hola a todos bienvenidos a las charlas de apple esfera en este episodio vamos a hablar sobre almacenamiento y también la carga rápida de los nuevos teléfonos que parece que se va a imponer ahora en los nuevos productos de apple y bueno la verdad es que si hablamos de almacenamiento vamos a empezar hablando de eso empezamos con poco en los teléfonos muy poco efectivamente el iphone original tenía cuatro gigas de memoria de almacenamiento para meter todas tus fotos y toda tu música pero eso duró pocos meses creo que se pasó no pasan ni seis meses ya pensar con el modelo de 8 gigas exacto retiraron el de 4 que pareció una barbaridad yo me acuerdo en aquel momento cuando salió el iphone de 8 gigas que la gente era una época en la que tampoco se hacían muchas fotos efectivamente de hecho la cámara del teléfono si recordamos la presentación de de la keynote original del iphone original apenas se mostró jobs creo que hizo una prueba con una foto así rápida y no le dio absolutamente ninguna importancia y dos megapíxeles tenía macho dos megapíxeles hay una comparativa muy interesante por ahí creo que la pusimos en la pelesfera hace un añito así de la misma foto con todos los iphones desde el primero hasta el iphone 7 creo que es y la verdad es que ha cambiado muchísimo y eso que la cámara del iphone original para la época era bastante bastante sorprendente sobre todo por la pantalla tan grande que daba una sensación de mayor amplitud era correcta había también dispositivos que también sobre todo sony tenía muy buenos modelos que tenían muy buenas ópticas pero bueno aquí lo importante es que claro cuando hemos ido aumentando en la calidad de las cámaras y de las cámaras eso ha ido de la mano del almacenamiento poco después fue con el iphone 3gs creo recordar que de 16 pasamos a bueno teníamos 8 16 32 y eso estuvo bastante tiempo incluso hubo algún iphone 5 o 5s que tuvo igual 8 gigas pero de repente en un año en dos años hemos pasado de tener 16 a 32 en el ipad de entrada y el resto de dispositivos que se venden ahora mismo tienen todos 64 gigas que está bastante bien está bastante bien yo creo que también es un indicativo de que la gente cada vez los utiliza más para algo que apple siempre ha querido para sus dispositivos que es el no sólo consumir con sobre contenidos sino también crearlos exacto el ipad pro por ejemplo yo siempre lo que además creo que lo comentamos aquí o me lo dijiste tú en una conversación que tuvimos no es tan tanto ipad profesional sino ipad pero para productos para o sea para ser productivo yo creo que es una buena definición para el ipad pro porque es un producto que está pensado para crear tus propios contenidos y eso al final pues implica que necesites mucho más espacio exacto y apple tiene que entender eso entonces la hemos estado mucho tiempo con los 16 gigas los malditos 16 gigas ese consejo que yo hacía a mis amigos de no te vas a comprar un iphone nuevo por favor 16 gigas no si es que el año que viene te vas a arrepentir yo estuve en canadá con 16 gigas en un iphone 5s y en esos pedazos de viajes que hice mira un oso ahí tan no sé qué aviso de memoria llena que se te pare la memoria cuando estás haciendo una foto no hay que estar limpiando de vacaciones es un señor oso yo creo que aquí también apple estuvo jugando durante muchísimo tiempo con la carta de que querían potenciar icloud y quizá por eso si estuvimos tanto tiempo con los 16 gigas y queriendo un poco como lo que la gente entendiera también que todo se tenía que trasladar a la nube pero quizás sea demasiado pronto para eso ahora ya estamos un momento un poco más maduro de la gente ya entiende que subir una foto además son las tarifas de datos que hay hoy en día ya se puede hacer de forma muy sencilla google fotos ha popularizado también mucho con el almacenamiento del almacenamiento ilimitado que pueda subir las fotos a la nube pero yo he sido usuario de google fotos sin embargo ahora yo prefiero tenerlas en icloud por el tema de que prefiero que mis fotos las tenga apple a que las tenga google por todo el tema de a mí eso siempre me ha dado cierto reparo porque a ver google es una empresa fantástica pero el tema de los datos sí que me echa un poco para atrás porque si te paras a pensar nuestros espectadores y seguidores de apel esfera seguro que ya se lo han planteado alguna vez una foto tiene una cantidad de metadatos cada vez mayor de hora en la que se ha hecho fecha gps a las coordenadas de donde se han hecho y con él sólo con eso ya puedes el modelo y la cámara con la que se ha hecho también pero sólo con los dos primeros ya puedes decir si hay mucha gente que está por ejemplo en un concierto de música country ya sabes cuánta gente ha ido incluso las caras de las personas que están ahí cuando has ido puedes hacer un perfil de ser un poco a película pero sí que es así yo recuerdo cuando el iphone 3g ya venía con gps con el primer y básico gps que tenía y en aquel momento publica publica un artículo en la pelesfera que y hablaba sobre realidad aumentada y era que en 2008 en 2008 en aquel momento empezamos a mapear la realidad y la mapeamos haciendo fotografía simplemente yo hace una fotografía y de repente en esa fotografía además de la imagen había un montón más de datos que podían utilizar compañías o terceras compañías y evidentemente con nuestro permiso siempre para poder bueno pues posicionar un pendiente un producto venderte un piso o para hacerte una ruta de todo lo que has hecho en el viaje que eso ya lo hacen muchas aplicaciones como mi nube por ejemplo sé que es fantástico porque te hace todo el recorrido y queda muy bien pero al final si queremos tener cierto control pues yo he optado por la opción de hay creo que además ahora mismo yo creo que es muy útil sobre todo teniendo en cuenta que se puede compartir en familia efectivamente eso es un punto muy bueno porque con hasta seis personas hasta seis usuarios si tienes los dos terabytes y puedes hacer copias de seguridad fotos todo de un montón de gente luego es muy útil sobre todo para yo siempre recomiendo que cuando pasamos de un sistema operativo una mayor release de una versión a otra que no actualicemos que hagamos un backup del sistema operativo de todo lo que tenemos las aplicaciones los datos todo en iCloud o en local y que luego instalemos desde cero en el teléfono o en el iPad y luego restauremos ese backup entonces eso facilita mucho trabajo porque para los que estamos viajando nunca tenemos a mano los discos duros que tenemos en casa para poder hacer el claro la copia en local y la verdad es que bastante sentido y sobre todo también mucho más seguro no te despreocupas un poco de todo eso lo que sí que podría hacer apple estamos ya en 2017 5 gigabytes de iCloud de almacenamiento básico gratuito si es hora de estirarlo un poco yo creo que aquí google lo ha hecho muy bien con el tema del píxel del nuevo modelo que al final para los que creo que son para el pixel xl si no me equivoco para los dos a los dos píxeles tanto el año pasado ya lo hizo y este año también todas las fotos puede subirlas sin límite de espacio ni de calidad a google fotos que yo creo que además es un incentivo muy importante para sus propios usuarios que ven como además dentro de su propio ecosistema le están dando ventajas competitivas con respecto a otros que al final apple siempre ha potenciado mucho su ecosistema pero es el momento de igual de dar ofrecer algo más para la gente que al final apuesta más también por sus servicios y un servicio es parte también del ecosistema o sea que yo ya te digo con los dos tres estoy bastante contento también porque incluso utilizo iCloud para para tener el escritorio y los documentos en la nube del ordenador que es muy útil cuando estás en un aeropuerto que me ha pasado alguna vez que tengo que enviar algún documento ostras lo tenía en el mac y el mac está no sé dónde pues y ahora lo tienes en ahora lo tengo aquí puedo entrar con además con la nueva aplicación de ios con files puedo entrar puedo recuperarlo lo puedo tratar mucho más porque ellos 11 ya permite sobre todo con el ipad pro también que es una maravilla lo puedo tratar y lo puedo enviar y puedo trabajar y jugar más con él que antes que teníamos digamos que hoy en día ya todos los dispositivos son como pequeñas ventanas o un mundo en la nube que queda qué bonito queda muy poético esto sé de lo que hacemos realmente es acceder de una forma universal a través de distintos dispositivos pero los contenidos como tales ya ya no los tenemos en un dispositivo y eso es un poco al final lo que quizás apple quería conseguir con este sistema de ficheros que no es un sistema de ficheros real no porque todos echamos de menos un poder alinear exacto un finder en ellos pero al final lo que hemos conseguido es un sistema donde está todo centralizado las aplicaciones pueden ir al mismo repositorio que antes eso ahora es súper interesante porque dropbox actualizado con la integración a files y google drive también pero según he visto no lo hace tan completo como dropbox pero sí ahora lo tienes todo agrupado en un mismo sitio y es fantástico para el usuario sí sí porque además es que es muy cómodo o sea no tienes que preocuparte han eliminado las preocupaciones de y se me meto en un directorio que es del sistema y lo rompo eso no es archivos duplicados de un sitio en otro archivos duplicados eso antes no pasaba porque de cada aplicación contenía sus propios documentos entonces claro si querías tener un mismo documento un pdf por ejemplo en ibooks y en tu lectora de pdf favorito pues tenías que tener claros claro tienes que tener los dos cada uno dentro de cada de cada aplicación ahora podemos tener centralizado yo creo que un paso muy importante que ha dado a pero aquí es que también este servicio lo pueden utilizar hacer parties no sólo ellos o sea no es su ficheros es su sistema de ficheros pero además lo permite utilizar pues lo que tú has dicho dropbox y estamos bien y el resto de sistemas otra cosa interesante que queríamos que queríamos comentar el tema de la carga rápida muchas veces confundimos con carga inalámbrica pero no carga inalámbrica aquí carga rápida gracias a esta petaca si esta es la de tu macbook pro esta del macbook pro 2016 de 87 vatios y tiene entrada usb c entonces lo que hace falta para que los nuevos iphone tanto el 8 el 8 plus como el próximo 10 va a ser necesitas uno de estos mínimo el del macbook que es de 29 vatios 29 61 y 87 tenemos la chuleta aquí es un artículo apple espera o sea que lo pondremos en las notas lo pondremos en las notas lo pondremos en las notas pues de momento en españa sólo se vende este estos los de apple y necesitas un cable que sea de usb c a lightning que de momento también tanto en españa como en eeuu sólo se vende apple de modo que cuesta mínimo 88 euros y la verdad es que es un pico si quieres disfrutar de este de este tipo de carga yo lo he probado con cables hay adaptadores que te convierten un usb normal a usb c que puedes podrías cogerlo y podrías utilizarlo aquí lo que pasa que no eso no lo he medido lo mediré para que haya una pérdida seguramente habrá alguna pérdida pero sí que es cierto que la carga rápida con él con el cargador del macbook pro se nota bastante en media hora puedes tenerlo a mitad o en bastante más de la mitad sí y en el ipad pro los ipad pro también tienen soporte para cárcel carga rápida todos los ipad pro desde 2015 y eso significa que ya no tienes que estar cuántas horas eran desde cero hasta cien en él yo creo que en el tema del teléfono es bastante más más atractivo así que se cargue de forma rápida porque al final es donde más prisa tenemos porque el ipad pro te lo puedes dejar en casa pero el teléfono pocas veces no lo dejamos en casa exacto entonces sí que sí que es útil que este sistema de carga inalámbrica bueno pues al final consiga utilizarse de una forma un poco más sencilla que no haga falta ya estos en estos adaptadores sino que por lo menos que se incluyan dentro del paquete del teléfono ahora mismo tenemos el de carga estándar que es a mí me gusta mucho porque es el adaptador de corriente súper pequeñito y cuando te dicen es que necesitarías uno este evidentemente es el más grande es que hay que incluir una caja y la caja al final le gusta que sean pequeñitas y compactas pues no sé si tendremos que esperar un rediseño especial para los dispositivos también también en españa con el adaptador el adaptador español es bastante más grande pero si ves el adaptador americano es todavía se hace el conjunto bastante más pequeño que es bastante más transportable pero sí que es cierto que yo creo que se se popularizará la carga rápida en las nuevas generaciones de teléfonos y de dispositivos y se popularizará yo creo que con los cargadores que vendrán ya incluidos en el paquete yo creo que esto básicamente es una ayuda a los que tengamos ya el macbook pro de esta última generación para poder cargarlo más rápido pero bueno sí que es un pequeño paso o un gran paso en los sistemas de carga de los dispositivos que estamos viendo que ya ha llegado la carga inalámbrica ha llegado la carga rápida que ahora falta un poco que todo se normalice no pues son las primeras etapas de cada una de las fases y tiene que popularizarse y los analistas o los economistas dicen hay una curva en forma de s para cada tecnología y cuando estás al principio somos los early adopters no los de la tecnología y cuando empieza el mainstream que es la gente normal por así decirlo cuando empieza a popularizarse y luego ya se normalizan estamos al comienzo de esa curva y yo creo que esa es una de las razones por las que apelan no lo ha puesto antes porque probablemente podría haberlo hecho pero para que hacerlo que lo avancen otros y luego yo lo introduzco a ellos siempre han tenido la fama de no ser los primeros pero son los mejores no al final aquí lo que lo que lo ocurrió con el touch y yo creo que es el ejemplo más claro los lectores de huellas digitales yo los tenía los había visto en pcs de 2007 los padeciste en pc claro que había que restregar el dedo en el en el lector aquel y no iba casi nunca o sea eran terribles claro entonces cuando apple dijo que iba a poner este tipo de tecnología en un teléfono la gente decía pero eso ya existe al final no están innovando nada pero claro es verlo aquí cuando ves cómo funciona ves cómo trabaja entonces es la gran diferencia y al final es lo que está pasando casi que se popularizó exacto que ha pasado también con face id o va a pasar con face id o sea que llegará que llegará de un momento a otro pero lo veremos no lo veremos lo veremos muy pronto a ver cómo evoluciona todo esto y si esa curva empieza ya a ser mainstream que llegará dentro de poco yo creo que hemos tocado bastantes temas y han estado bastante interesantes así que vamos a despedirnos de nuestros seguidores de apple esfera nos vemos dentro de poco con otro episodio más de las charlas de apple esfera hasta luego chicos hasta luego